No se lo dan Dos primeros puntos Diez arriba Peña Noblega Ahora sí El tiro corto para dos Muy fácil Y buena salida de fondo Para Unión Noblega Encuentra Carga Pautazo Noblega Le quedan diez Nueve Ocho Noblega El pick de Barroso Le pasan por detrás Y otra vez castiga Doble de Noblega Buen inicio Para San Martín Noblega Encuentra el tiro A Seymour Que te contribuye muchísimo Vanegas Cerca del canasto Doble Noblega Sale Para poner el pick Barroso El repick También para Joaquín Se frena Lanza Anota el doble Noblega Encuentra el aclarado Balanzamiento Es su Independiente Y la pelota Noblega Le pone paños fríos A la ofensiva Noblega Desde el pique Con puntos de sus cinco jugadores En cancha En este tercer cuarto Repartido El grito recién De la Ginestra Fue claro Convertir Con a la jugada Ya casi al límite Y De qué distancia Noblega Desde el pique Nueva En cambio Mete la pelota En el puesto de bajo Gran partido Con Salute Noblega De tres Ahora Encontrando triples abiertos Volviendo a su esencia Natural Noblega A larga distancia Joaquín Noblega Ya pasaron cuatro minutos De este segundo tiempo Noblega Le regalaron el tiro Y así Ahí va Noblega Que las tiene Con siete segundos Noblega Que va para Tres Noblega Noblega El lanzamiento De tres puntos Pegaba en su pie Involuntariamente Noblega Cortina Buena Denali Para liberar Lo que tire De tres Noblega Joaquín Aprovechó La cortina Se viene independiente Noblega Se abre el pautazo Va Joaquín Para tres Gileto Noblega De ocho metros De posesión Ahí está Cinco Cuatro Noblega Triple de inden Por el eje Allí ha sacado Provecho Olímpico Vanegas Jugando con Noblega Jorge Vanegas El goleador Independiente De Oliva Corta el dribbling Y juega Para Pautazo Noblega Pasa una mano Pautazo Otra vez Para Noblega Abierto Saca Lanzamiento Olvida la pelota Sigue Sequiel Otro pase Otro estiletazo La Liga Nacional Ha sido respuesta Incluso en los momentos Donde Boca No encontraba Gileto Vanegas Noblega En cuarenta Y otra vez Vanegas Noblega Recibe Pivot Franco Barroso El pivote El técnico Martín González Muy bien Rompe Gileto Afuera para Noblega El lanzamiento Vanegas Descendido por Yanguas Noblega De ocho metros Sacuda Casi promedio Del tercero Ataca el Tucumano Noblega Banca Chacón Rompe pasa Gileto sin pelota Gileto sin pelota Otra vez para Marcucci Pautazo Pautazo Equipo que dirige Martín González Noblega Buen latigazo a la pintura Y se levanta por dos Gileto El mano a Noblega Noblega Y la marca de Gilles La descarga para Nelly La descarga Siempre Joaquín Finta Pase Vanegas Que bárbaro Para el cierre Once la diferencia Ataca independiente Noblega Pelota profunda Para Pautazo Domina Agustín Se lleva abajo Es que ahora Muzinho Noblega Joaquín Que lindo pase Noblega Nueve Ocho Joaquín siete Joaquín seis Joaquín cinco Buen pase al corte A Nota Pautazo pone a correr Gileto Noblega A la esquina Tres 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 Como siempre Justamente el que tiene la pelota Bueno piénselo Porque después Quiero que hable con el MVP Lujo se la lleva Frente a Vanegas Toca para Bellier Otra vez Nico de los Que se encendió sobre el final Apenas un veintiún por ciento En triples para Peñarol Y empezamos Vanegas Noblega Ataca Joaquín Pausa tiempo Apertura Jorge Mal pisado